Puede ser que las lombrices quieran escaparse del frasco Será porque no les gusta ser la carnada de nadie Si antes ya fuiste enganchado es tiempo de cortar la línea Se moja el pasado y es borrado El tiempo me dice, me grita y agita Sóltate de juegue, no lo pienses más Oh no Lo sigo pensando Puedo imaginarlo Se viene aclarando Hoy puedo decir ¿Quién soy? Y todavía hay cicatrices Que no se podrán borrar No me quejo, no me duele Ya me pude desatar El tiempo me dice, me grita y agita Sóltate de juegue, no lo pienses más Oh no Yo sigo pensando Puedo imaginarlo Se viene aclarando Hoy puedo decir ¿Quién soy? Hoy Y todavía hay cicatrices Que no se podrán borrar No me quejo, no me duele Ya me pude desatar Ya me pude desatar Ya me pude desatar Ya me pude desatar Ya me pude desatar